De prisa chicos y chicas, si no des like al vídeo ahora mismo Foxy irá esta noche a vuestras casas y os matará con su garfio Así que daros prisa y dadle a like antes de que sea demasiado tarde y acabe con vosotros Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse si no estáis suscritos Darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que hacedlo Bueno compañero, como sé que te encanta tantísimo la pizza, hemos decidido venir, vale, a un mundo extra plano Porque hay una pizzería muy famosa, compañero Pero a un mundo extra plano me has traído, tío, en serio, un mundo extra plano A un mundo extra plano, compañero, ¿qué te parece? Loco, esa pizzería de Freddy, ¿qué dices? ¿Han habiado aquí una pizzería? Madre mía, no lo sabía que habían habiado aquí una de estas franquicias Un pedazo de pizza, compañero, increíble, espérate ¿Mola? El reto, el reto, el reto, el reto, el reto Exacto, compañero, ahí está esperando El reto, vale, tienes que llegar al reto de 18.000 likes, vale, todo el mundo tiene que suscribirse, vale O si no, aparecerá ese Foxy, sí, Foxy, el pirata El animatrónico está aquí en sus casas, con su garra, con su garfio Y los matará a todos Oh, Dios mío, vale, vale, pues que remiten entonces el botón de likes Porque si no, Foxy se va a afadar mucho Digo, pues pizza, pizza Hola, guardia de seguridad, ¿qué tal está, compañero? Verá, veníamos a por pizza porque me ha dicho mi amigo Es más, yo soy Nacho, encantado Que tenemos mucha hambri Y aquí me han dicho que hay pizza ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Pizza? Sí, pizza ¿Queréis pizza? Sí, sí Ah, pues habéis venido al lugar indicado en el peor momento Siento deciros esto, chicos ¿Por qué? Pero me temo que no podáis comer hoy, eh ¿Pero cómo que no? ¿Por qué no? Es que, bueno, veréis que hace tiempo que sobrevivisteis a unos cuantos animatrónicos Pero hoy tenéis un problema mayor ¿Cuál? Y es que, digamos que Foxy se ha escapado Loco Vale, vale Y tú sabes que Foxy, enfadado, es un pecho más peligroso que todos los animatrónicos juntos Es una movida bastante intensa Así que, bueno Eh, tenéis cosas en el cofre, ¿vale? Necesito que todo el mundo Todo el mundo, ¿vale? Sí Dejes un like para que se salven O Foxy les morderá Tienen que haber 20.000 likes Vale Se tienen que suscribir, eh Muy importante Vale Cuidado con Foxy, eh Vale, vale, vale Vale, perfecto, vale Gracias, señor guardia Masi Gracias, señor guardia, compañero Masi, te voy a pisar la cabeza De verdad, me te voy a pisar la cabeza ¿A mí? ¿Pero qué he hecho yo mal? Eh, ¿qué has hecho mal? Me lo estás preguntando ¿Me has vuelto a traer un puñetero sitio Donde vamos a morir Y me preguntas ¿Qué he hecho mal? Amigo, me lo han recomendado ¿Qué te lo han recomendado? No sabía Pilla eso, anda Pilla eso, pilla eso De verdad, Masi De verdad Yo es que así no puedo, tío De verdad Así es que no puedo No puedo, loco No puedo, Masi Como si no hiciera adrede No, hombre No lo sé Ya lo parece, de verdad Te lo digo Es que sigue pareciendo Que eres tú que estás detrás de todos tsunamis Tío, no sé Es que, no sé Pero amigo, no Porque ayer estuviste en otros tsunamis Y yo no estaba Ya, y si lo pusiste tú aún así, ¿qué? Sí, porque otro es el remoto Tengo un mando que dice Activar tsunami Loco ¿Te estás riendo de mí? Pues sí O sea, encima de que vienes A matarme A arrancarme la vida, tío Yo que no vengo Yo vengo a comer pizza contigo Masi Masi Más decepcionado, tío Prepara, prepara Ostras, loco Como voy a tener que quitar Todos estos bloques de carbón Me van a dar aquí, chaval Las Las 20 Las 20 ¿No vas a quitar los bloques de carbón? Porque nos han dado suelo Para hacer suelo, tío Si estás Bueno, vale Lo hacemos ya en el segundo piso Que le den por saco a este Venga Claro Ah, a mamarla Eh, pues eso Masi No sé, me indignas, tío Me indignas No sé Es que No sé No sé qué pretendes Pero si yo no he hecho nada Encima que Oye, que yo me voy Y me hago mi base Si quieres, eh No Masi A ver No te vayas Ah, te quieres independizar Sí Me quiero independizar ¿Me vas a dejar? Sí Soy tu anfitrión Te lo recuerdo Bueno, a ver Da igual Pero como me tratas mal No te he tratado mal, amigo Lo que pasa es que vamos a ver Loco, Masi Es mucha casualidad Y no lo digo yo solo Lo dice también la gente que nos ve La gente que nos ve Y dice Anda Porque a Masi le pasa no sé cuánto Y se preocupan Es lógico que se preocupen Pero también cuando estamos en mi canal Termina pares en tsunami, compañero Es verdad Eh, ahí es montado tu teoría A ver, no A ver, no Algo falla ahí entonces, eh, amigo Algo falla No, no, no Para, para, para No, no, no De este no, de este no Del otro, del otro bloque Mira, mira Así, así, mira Así, tío Así ¿Sabes? En plan solo de pizzería ¿Eh o no? Vale, pues vamos a la cosa Súbete a la segunda planta Y yo hago eso en la primera Crack Eh, no Solo la segunda planta Construyela Que no, que lo hago yo Que no, que lo construyas Como te dije Sube pa' arriba Que subas Que subas Sube Ahora sí Que nos repartimos el trabajo Carajo Pero Pero amigo Que así quedará mucho más guay Venga Pero amigo ¿Qué más? Amigo ¿Qué pasa? Hola Amigo No te quiero ver la cara Amigo ¿Qué? No, te estoy trolleando Ya lo veo Es que eres muy... ¡Para! No me trolle Perdón, no, es que se me ha ido No, lo estaba poniendo bien Ya, se te ha ido bien Se te ha ido bien Masi Si no me quieres No pasa nada, tío Digo, a ver Pero eso Deberías haberlo subido Desde hace tiempo ¿Cómo? Eso ¿El qué? Es que no te quiero, tío ¿Cómo que no me quieres? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, amigo? ¿Y nuestra amistad qué? ¿En eso se basa nuestra amistad? Valió verga ¿Lo olvidaste todo ya o qué? Me olvidaste todo ya Mamá, mira Las películas que nos montamos, compañero ¿Qué pasa, Masi? ¿Te olvidaste de tus subs antiguos? No, ellos se olvidaron de mí No, Masi Soy sub Veo todos tus vídeos Amigo Eh, aquí abajo creo que voy a hacer el cuarto de baño Vale, crack Un poco raro hacer el cuarto de baño aquí Ya he terminado esto Mira qué guay Voy, un momentito A ver Yo creo que el cuarto de baño A partir de aquí Vaya, vaya Titanus Que estoy hecho, chaval Titanus No, si Anus tienes un rato Tienes una cabeza de Anus Titanus ¿Cómo va a ser un cuarto de baño así? Tan pequeño, tío Loco, vale Vale, pues el salón Ponlo aquí abajo Y ponemos parte de habitación Parte del otro Repare ese suelo Yo voy arriba a poner el baño ¿Vale? Claro, no El Masi aquí que repara todo tal Masi cambia Masi repara Yo no ¿Esto es el aquí abajo que ponemos? Eh, lo acabo de decir El salón Pero... ¿Qué pasa? ¿Tú crees que aquí cabe? Sí, sinceramente sí No hace falta No hace falta hacer separador de habitación Ni nada, eh Te lo recuerdo, amigo Ya, ya No, es que básicamente es que no se puede Exactamente Aparte Está bien, el espacio está bien Lo he ajustado bien todo Y está todo bastante nice Don't you worry, amigo Don't you worry Don't you worry, child Si heaven Gana plan for you ¿Vale, amigo? Bueno, a ver Eso es lo más importante Todo está bien Lo que es bien, bien No ¿El que no está bien? Pues el espacio No es que nos sobre, eh A ver, el espacio ¿Tú sabes? ¿Cómo definirías al espacio? ¿Para ti qué es el espacio? No sé No, no pensemos con cuestiones filosóficas No, no, dime qué es el espacio para ti Sí, el espacio, tío Dime ¿Dónde está algo? No sé Un lugar que ocupar El espacio En fin Mejor dejamos este tema así Porque es una rayada guapa Y me estoy rayando yo también Que vamos a empezar Y no puede ser A ver, lavamanos por aquí La ducha por acá La ducha, he dicho No esto La ducha por acá Perfecto La cabeza de ducha por ahí Estoy un poquito mal de la voz, tío Me he dado cuenta El otro día Tú no te diste cuenta, que no No, crack Yo te noto bien ¿Que me notas bien? ¿En serio? Sí Loco, pues no sé yo Me baño hasta aquí, ¿no? Sí, sí Me acabo de dar cuenta de una cosa Loco ¿Qué quieres, tonto? No, no, no Loco, loco Loco, que en todo el batera Hay como algo No lo mires No, no, no lo miro No lo miro Pero vaya miedo, tú Vale, amigo ¿Pusiste ya el piso de abajo decorado? Sí, ahí está, compañero Voy a poner alfombra y lámparas, ¿vale? Vale, crack Mira Ostras, que guapa la alfombra negra Que nos han dado, tío Guapísima, ¿eh? Más guapo soy yo, tío Pero bueno Sí, la verdad que eres muy guapo Tú, más así No, lo digo en serio Me gustas Soy un bellezón Como amigo Bueno, amigo ¿Qué pasa? No pasa nada, amigo Voy a poner la puerta así Voy a poner así Ya está No queda muy bonita Pero bueno, la puerta Voy a poner así Ya más que suficiente Y por aquí, de hecho Creo que también puedo poner alfombra así En verdad, tío Me mola poner alfombra en toda la casa Queda bastante guay El problema es que hace una forma muy rara Porque como no se puede poner Con los otros bloques Con los otros polques, amigo Ostras, tú quedo guapa, ¿eh? Amigo, amigo Amigo, ¿qué opinas de esto? Ya está crook Oh, no puedo ponerlo, tío Quería poner alfombra por todos sitios En los bloques negros, tío Mira, así Queda guapo, no sé Pero aquí no se puede poner En fin No pasa nada, compañero La puerta, crack La puerta, la puerta, la puerta Cierto, la puerta, la puerta La puerta, la puerta Vale, esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Perfecto Voy a poner lámparas ¿Tú qué vas a hacer más? ¿Vas a hacer un vistazo por abajo? No queda nada, man Vale un paseo si quieres O voy a poner algo de pizza Voy a poner algo de pizza, amigo Voy a poner algo de pizza Y guay No sé Y si pasa algo Pégame un grito, ¿vale? Vale, Titan Típico grito Vale, ponemos esta lámpara por aquí Perfecto Bajamos por abajo Por abajo Y la lámpara Aquí no sé dónde la voy a poner Porque no hay espacio Aquí sí que no hay un sitio Uf, 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 uf Aquí mismamente Voy a quitar este de aquí Y entonces ya sí que lo podremos colocar Aquí ya sobra el sitio Compañeros 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 ¿Qué es un pompañero? Buena pregunta No lo sé Me lo acabo de inventar Me sigue pareciendo un poco creepy El hecho de ver a un Foxy A un Foxy ahí dentro del váter No me parece muy adecuado Pero bueno Señor Foxy ¿Quiere usted salir del váter, por favor? ¿Quiere usted salir de ahí? ¿No ve que hay caca Que hay caca encima de usted? No puede hacer eso En fin Bueno, más así Cuando vendrá Aquí no hay pizza, ¿eh, compañero? ¿Cómo que no? A ver, espérate Que no hay nada de pizza, tío Que se lo han llevado todo Masi, 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 masi Masi, 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 que eso me da mucho miedo, tío Que no me atrevo, que no me atrevo Quita, quita, quita No, 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 no Quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar Mira, amigo, la cera está parando el tsunami por ahora ¿La cera? Sí, la cera, la cera no es asamadora Por favor, todos comentad Dios salve la cera Mira, tío Loco, acércate, por favor Mira esto No, no, no Yo hoy no salgo, ¿eh? ¡Achuu! ¿Pero estás bien? Sí, es que me... Es que me... Amigo, amigo, que bien, es un amigo Amigo, corre, ¿eh? Ay, 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 me están dando escalofríos Me están dando escalofríos Masi, tío, que me da mucho miedo, tío Que si te fijas de cerca, míralos Tienen la cara de Foxy, tío Dios, como venga con skimmer, loco Tira para adentro, anda, tira para adentro Ay, mi madre, ay, mi madre Masi, escucho una cosa ¿Qué pasa? Quiero que sepas algo, ¿vale? Eres... eres un gran amigo Ya, ya lo sé Y me caes muy bien Vale, sí, y tú a mí también Eh... Masi, ¿cómo salimos de aquí? Eh... No sé, amigo Eh... ¿Te parece que nos quedemos juntitos abrazados Gritando como si... Nos estuvieran arrancando... Las orejas? A ver, mira, sería así Ven, ven No, no, pero ¿qué haces? No lo hagas No lo hagas, Masi Vas a morir si lo haces No, 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 no Masi, siempre ocurre lo mismo No vayas No, Masi, Masi, no Que no te agarre Que no te agarre de la mano Masi, cuidado 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 ¡Ah! Pero, pero... Masi, masi Mierda, lo ha matado Lo sabía, tío Lo sabía Fuck, fuck, fuck Me voy Me voy al baño Me voy al baño Si no mires no está Si no mires no está Lo siento, Foxy Voy a hacer que acá encima tuyo ¡No! ¡Gracias!